Locos, solo somos locos Presos de este sueño Sobre el mar azul Solo en un bote hinchable Te ves adorable Sobre el mar azul Naufragosa acción Paraíso enloquecedor Juego de pasión Latitud cero es el Ecuador Naufragosa acción Solos bajo el sol Paraíso enloquecedor Juego de pasión Juego de pasión Latitud cero es el Ecuador Naufragosa acción Nos indica el director Locos, solo somos locos Presos de este sueño Sobre el mar azul Juego de pasión 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 Gracias por ver el video.